La Unión Europea adaptará sus normas sobre ayudas estatales para evitar el éxodo de inversiones provocadas por un nuevo paquete de subvenciones a la energía verde estadounidense, según ha declarado el jefe ejecutivo comunitario. Las reservas de divisas de la India durante la semana que terminó el 25 de noviembre aumentaron en 2.890 millones de dólares, hasta alcanzar los 550.140 millones de dólares, según los datos del Banco de la Reserva India. Es la tercera semana consecutiva de aumento en las reservas. Los principales países productores de petróleo encabezados por Arabia Saudí y Rusia parecen dispuestos a mantener sus actuales niveles de producción antes de que entren en vigor las nuevas sanciones a Moscú. El precio de dólar-yen se mantuvo prácticamente sin cambios en la última sesión. El ROC está dando una señal de comprar. El Bitcoin dólar se disparó 1,3% en la última sesión. El ROC indica una oportunidad de comprar. El par oro-dólar realizó un pequeño impulso a la baja en la última sesión, cayendo 0,2%. El oscilador definitivo indica una oportunidad de comprar. El par petróleo-dólar se desplomó 1,2% en la última sesión. Las estocásticas RSI indican un mercado de sobrecompra. El PMI de Servicios de ICM de los Estados Unidos se publicará a las 15 GMT. Las órdenes de fábrica de los Estados Unidos a las 15 GMT. La reunión del Eurogrupo de la Unión Económica y Monetaria a las 0,000 GMT. Las ventas minoristas de la Unión Económica y Monetaria se publicarán a las 10 GMT. Los gastos totales de vivienda de Japón a las 23.30 GMT. El PMI de Servicios Bancarios de Jibun de Japón a las 0,030 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestra reseña financiera del lunes. En nombre de todos le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.